¿Qué es la Universidad de la Universidad de la Universidad de Madrid? Con las políticas que tienen relación con la educación y la educación pública, que es uno de nuestros temas principales. Quisiera recordar en ese sentido que como universidad estamos empeñados en una discusión que esperamos sea muy fructífera sobre los nuevos estatutos de la universidad. Y también pensamos que desde las humanidades nosotros podemos hacer un aporte al país en sus políticas relacionadas con educación. Estamos iniciando el año académico 2015 y queremos dar una particular bienvenida a todos nuestros alumnos. Queremos recibir a los estudiantes de las licenciaturas en Historia, en Filosofía, en Lengua y Literatura Hispánica y en Lengua y Literatura Inglesa. Por supuesto también a los estudiantes que cursan la poslicenciatura en el Departamento de Estudios Pedagógicos. Todas estas disciplinas son las que conforman el núcleo de nuestras tareas desde hace muchos años. Y en ese sentido tenemos también una tarea por delante que acabamos de iniciar en el año 2015. Tenemos gran alegría de haber iniciado este año, después de más de 30 años, de haber tenido que suspender la formación en educación básica. Se ha iniciado un nuevo ciclo y estamos recibiendo a la primera generación de esos alumnos. Esa es sin duda una gran noticia. Como parte de nuestra tarea está también la formación en el posgrado, en los diversos programas de magíster y doctorado. Y espero que los estudiantes de los programas y los profesores que trabajan con ellos tengan un éxito importante en sus tareas en este nuevo año que iniciamos ahora. También hacia el futuro tenemos un trabajo y un camino y es el mejoramiento de nuestra infraestructura que evidentemente necesita ser renovada y cambiada para que podamos realizar mucho mejor nuestras tareas. Esperamos en ese sentido la colaboración y la participación de todos ustedes, de los profesores, de los funcionarios y por cierto de los alumnos, de los antiguos y de los nuevos, en todas nuestras tareas. Bienvenidos a la Facultad este nuevo año.